Venderlas, ¿ves? Pero ahora mismo, este, sí, decidí que sí, porque, ¿cómo te digo? Me siento bien haciéndolo, creo que lo hago bien, como me lo dicen las demás personas, y tuve la oportunidad de elegir esto debido a que mi familia cayó en quiebra. Yo soy estudiante de odontología, me faltaban ocho meses, entonces, cuando mi familia cae en quiebra, es ahí en donde yo decido verlo más como una oportunidad y no una desgracia, e incursionar en esto que tanto me gusta, tú sabes. ¿Y cómo te sientes ya hacer, querer interpretar el rap en la República Dominicana y con estas composiciones que tú escribiste? ¿Cuántas composiciones ya lleva? Porque tengo entendido que tiene como tres años, ¿verdad? Sí. Pero apenas es que vas a comenzar ahora a interpretarlo. Bueno, mira, composiciones para yo cantar tengo alrededor de 97 canciones ya. Ok. Sí, este, yo me siento afortunado porque el movimiento urbano en la República Dominicana está creciendo bastante, si bien entiendo también que puede abarcar muchísimo más, porque el rap, el hip hop y eso, no es solamente cantar acerca de egoísmo, no es solamente cantar acerca de violencia, de denigrar a la mujer y de tiradera, sino que también puede hacerse muy bien con temas sociales, temas que cubran la población y que la gente se siente identificado con ellos. Podemos decir que tú vas a ser un intérprete y un compositor del rap dominicano que viene realmente con educación, estilo y calidad a nivel musical, ¿verdad que sí? Bueno, sería un honor para mí que las personas pensaran así, claro que sí. Bueno, entonces, ¿qué estás preparando ahora? Porque ya estuvimos viendo en el show del mediodía un video tuyo que es el videoclip. ¿Cómo se titula este videoclip, el corte musical de este videoclip, Katana? Bueno, mira, la canción se llama Gorra versus Corbata. ¿Por qué? Es por la discriminación que sufren las personas por cómo solamente se ven. Tú ves a una persona caminando en la calle de una forma normal, quizás viene sudado de su trabajo y tú lo confundes quizás con un vulgar ladrón. Mientras que hay personas que se visten bien, cuando tú vienes a ver, esas son las personas de cuidado y tú lo pasas bien. Es un video que está hecho bajo la producción de Digifilms en La Vega y la dirección de Robert Cornelio es tremendo. Tremendo director, tremenda persona. ¿Qué te digo? Y se hizo, bueno, con todo el amor del mundo. Ok, ¿y con quién cuenta a nivel de producción, aparte de esos que acabas de mencionar ahora? ¿Con quién además cuenta a nivel de la producción musical que tú vienes a presentarle al público que te sigue? Bueno, mira, yo trabajo actualmente de forma regular con Luis Ogando, DS, el malévolo, así le dicen. Es mi productor musical. En cuanto al sitio donde yo grabo, es James Studios, que es del maestro Génesis Jiménez, que me abrió sus puertas de una manera increíble, el cual yo considero mi hermano. ¿Qué título le vas a...? ¿Cómo vas a bautizar esta producción, Katana? ¿Qué nombre le vas a poner? Yo soy así. ¿Y por qué? Hay una canción con ese mismo nombre, en el cual yo describo mi forma de ser de una manera jocosa. También es un tema de corte social. Es jocoso porque a la misma vez yo me burlo de mí mismo y explico por qué quizás yo dejo ver mis partes negativas hacia las personas. ¿Y por qué te burlas de ti mismo en esta producción? Mi niño, porque hay un dicho que dice que si te ríes de ti mismo siempre tendrás una razón de que reírte. Eso es así. Me he dado cuenta de que tú piensas mucho en lo que es en lo social, en esta producción artística, donde vienes tú a querer involucrarte más en los temas sociales y vienes dejando atrás lo que es la vulgaridad, la discriminación, el maltrato a las mujeres. ¿Te consideras ser un hombre y un intrépete del género de rap que vas a valorar a las mujeres y a valorar a los demás sin discriminación alguna? Bueno, fíjate, una cosa. El género urbano está hecho para muchas cosas. Está hecho para bailar, está hecho para sentimientos y está hecho para protesta. Pero en cuanto a la pregunta tuya de respetar a las mujeres, el hombre que no está ahí, yo intento que todas las letras que yo haga vayan con valores, ¿me entiendes? Que vaya con un valor positivo hacia la población, principalmente a la población femenina, porque, por Dios, yo vengo del vientre de una mujer, ¿tú me entiendes? Y si bien hay canciones que van a venir bailables, canciones para bailar bien, tú sabes, bien chulo y eso, pero nunca, nunca, nunca para denigrar, jamás. Cuando Katana no está escribiendo esas composiciones que él tiene, lista para una producción artística, o cuando no vaya a intentar, ¿a qué se dedica Katana? Bueno, mira, a mí me gusta dibujar, me encanta el dibujo, me encanta escribir en todo el sentido de la palabra, me encanta escribir poemas, ¿cómo te digo? Haciendo composiciones siempre, es algo mío. ¿Hacia dónde piensas llegar con esta producción, tú? Bueno, yo te lo voy a decir de la siguiente manera, cuando llegue a la luna no disfrutaré mucho, porque estaré muy ocupado mirando a las estrellas. Pero eres romántico también. Ah, pero claro. Si no fuera a interpretar rap, ¿qué género te gustaría interpretar? Baladas, me encantan las género. ¿Por qué? ¿Cómo cuáles? Ah, mira, las baladas que yo compongo, parecen que son baladas viejas, y siempre se confunden, las personas dicen, me preguntan de quién es, quién cantó eso, y me lo dicen en tiempo pasado por su sentimiento, tú sabes. ¿Qué título es que le vas a poner a la producción? Repítele a nuestros seguidores del siglo XXI. Yo soy así. Ok, pues Katana, ¿qué opinión te merece actualmente el rap, el género del rap en la República Dominicana, donde han surgido varios intérpretes y que también uno llegan con tiradera? Creo que hasta el momento, el único intérprete de rap dominicano que le va a interpretar lo que es lo social, y a lo que es el valor a la mujer y el valor a sí mismo, eres tú. Bueno, mira, yo espero aportar quizás algunas ideas para los otros compositores, para los otros representantes del género urbano, de que entiendan que el género del rap está hecho para eso también, no solamente para la tiradera. Tú sabes, el género urbano en la República Dominicana es controversial, extremadamente controversial, porque nosotros entendemos que para nosotros subir tenemos que pisarle la cabeza a otro y eso no es así. Entonces, ¿hacia dónde piensas? Ya me di, háblate de llegar, cuando llega la luna ya va a estar tranquilo porque vas a estar viendo las estrellas. Entonces, ¿ya cuándo viene, ya cuándo va a estar lista la producción discográfica y qué piensas hacer tú para el lanzamiento de esta producción y cuántos temas contiene la misma y los números de contacto para ya comenzar a picotear? Claro, bueno mira, en cuanto a una producción hecha, nosotros tenemos, nosotros contamos con 13 canciones ya actualmente, las vamos a estar presentando en forma de sencillos, no queremos hacer una producción discográfica completa así, porque nosotros consideramos que es mejor presentarlo de uno en uno, mientras tanto, los números de contacto son 829-962-7788. Este, ¿pueden? ¿Mágina de Facebook, Twitter? Bueno, sí, el Twitter mío es arroba liricalcatana, eso es solo, arroba liricalcatana. Qué bueno, Catana, muchísimas gracias señores, con la producción titulada Yo Soy Así, este joven que viene desde una provincia de la República Dominicana, piensa en incursionar en los diferentes escenarios a nivel nacional e internacional con un género donde va a valorar lo que es la mujer, va a interpretar un género del rap con lo que viene en temas sociales, sin tiradera y sin vulgaridad, porque él dice que para ser un artista no hay que discriminar al otro ni pisotear la cabeza de los demás, es un joven que sí piensa llegar lejos a través de este rap que lo piensa incursionar en toda la República Dominicana y qué mejor forma que sea un sibaeño de pura cepa. Él es Catana y va a llegar a todos los escenarios a nivel nacional e internacional. Para el siglo XXI, Rafael Padilla.